Ayer estuvimos en el Valle de Sula con cinco contenedores, con el ministro José Carlos de Cedesol, entregando alimentación con los alcaldes y alcaldesas, y estamos interviniendo. Hoy estamos haciendo un cierre, creo que dentro de una hora más o menos vamos a tener un cierre. Se han incorporado aproximadamente siete municipios más. Es cierto que han bajado las lluvias y hay que decir sobre la población, sin embargo acabo de recibir noticias que en el occidente hay una fuerte tormenta, y eso nos preocupa porque como están los municipios es increíble. Jamás había visto yo, por ejemplo, mi pueblo ni en el huracán Mish, cómo está quedando en estos momentos. Pero bueno, con la ayuda del gobierno, con la ayuda de Dios en primer lugar, con la ayuda del gobierno, con la disposición, y de la forma como lo estamos planificando, con la estructura que ha propuesto la presidenta, con Amable de Jesús, con el ministro Cid y el ministro del Fís, estamos haciendo una organización de tal manera que estamos evacuando los problemas. ¿Cuál es el mayor daño que existe? ¿Carreteras, viviendas, inundaciones? Mire, las carreteras es lo más dañado. Las inundaciones han sido donde siempre se ha inundado. El lago de Yohoa, por ejemplo, hoy aumentó más en la laguna, a raíz de la lluvia, pero ahí hay que esperar, o sea, ahí no hay solución, hay que esperar 15 o un mes para que baje el lago de Yohoa. Pero lo que más nos ha preocupado es el daño de la infraestructura en las carreteras, vados, cajas, puentes, que ha sido enorme, ha crecido. Entre ayer y hoy hay un aumento prácticamente de tal vez cuatro puentes más, que eso sí es una preocupación, y cerca de 20 vados más que en los municipios y tramos carreteras. Lo que nos preocupa ahorita es que nos, y le urge a la presidenta desde luego, es que evacuemos y terminemos los caminos productivos porque está en riesgo la producción de café, está en riesgo la productividad de maíz, para lo que ha quedado, pues lograr salvarle. ¿De cuánto va a ser la transferencia y si el tema de la burocracia ha afectado porque la emergencia nacional decretada no se hizo ayer? Mire, yo lucho contra la burocracia, y este gobierno trata de ser objetivo, sin embargo, estamos en un proceso de transparencia, y vamos a luchar para que estos fondos que se han transferido se ejecuten con toda la transparencia, porque eso es lo que quiere el pueblo hondureño, con resultados. Yo he dicho que voy a, hemos dicho y lo hemos dicho tres veces, varias veces, que son tres fondos diferentes, 600 millones que firmamos con CIT, que eso va para los caminos productivos, pero eso es aparte de la emergencia. Hoy lo que se ha depositado, a partir de hoy, ya se transfirieron, ayer me mandaron ya una notificación de 46 municipalidades del trimestre adelantado, y hoy empezamos a transferir, con toda certeza, el millón y medio para estos 126 municipios. Señor alcalde, ¿es Santa Bárbara el departamento con más municipios afectados? De los 28 municipios, tenemos 26 municipios afectados, o sea, es casi todo el departamento de Santa Bárbara. Increíble, incomunicado, pero sin embargo, contamos con toda la tranquilidad, estamos tratando, confiando en Dios, y que vamos a salir de estas, de estas que estamos pasando, y esto que empieza, ¿verdad? Falta mucho más. ¿Casi incomunicado con la zona norte de San Pedro Sula? El día de ayer estaba incomunicado por los dos lados, tanto para San Pedro Sula como para Tegucigalpa, pero ayer intervenimos con CIT, y se trabajó todo el día de ayer en el lado de San Pedro, y por el lado de aquí, del lago de Yojoa, es imposible que podamos hacer algo, porque es el lago de Yojoa que está ahí. ¿A parte del millón y medio que mencionaba, ¿cuánto es la transferencia que le pasa? Cada municipalidad varía su transferencia por su población. En el caso de la categoría C y D, estamos hablando que es una transferencia, más de 4 millones de lempiras a cada municipalidad, más un millón y medio. Entonces, entre una municipalidad pequeña, estamos hablando que le están transfiriendo 5 millones y medio, más o menos. Gracias. 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 Gracias.